Sí, 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 muchachos, de este lado del estudio, estamos en Sabor al Día, como bien lo dicen, junto a nuestro chef, Damián Boada, para hacer unas deliciosas empanaditas. Bueno, el guisito primero es lo que vamos a hacer en este día, ¿no? Sí, vamos a aprovechar. Bienvenida a esta tu casa. Un beso grande para ti, Damián. Como siempre, yo encantado de estar acá. Bienvenido a casa. Y hoy vamos a hacer una receta, como es Viernes Santo, vamos a aprovechar de hacer una receta con pescado. Y qué mejor que unas empanaditas, que siempre caen muy bien. Y una de las cosas importantes es que no solo las tenemos que disfrutar en la playa, no son tan complicadas, hay que atreverse para hacerlas en la casa y disfrutarlas. Ok, Damián. Mira, lo primero es que vamos a hacer el guisito de pescado, como tú lo dijiste, vamos a agregarle aceite anotado para darle color y además sabor. Y aquí simplemente vamos a hacer el sofrito con nuestros vegetales. Tenemos ajo picado, tenemos cebolla. Y aquí se comienza a sentir el olor, cuéntame. Mario, Mario, quería aprender a hacer estas empanadas. Mario, ven acá, acompáñame. Mientras que Mario está viendo esta preparación, yo voy a recibir al doctor Gilberto Aldana, que nos va a contar unas cosas en amorcito corazón más adelante. Que eso va a estar increíble. Mira, te acuerdas cuando estábamos en Margarita en la boda de Alejandra Conde, que decía, esas empanadas hay que aprender a hacerlas. ¿Qué te parece? Llegó el momento, Mario. Sencillito, Mario, aprovecha, aprovecha. Mira, cuéntanos algo. Primero, pusimos entonces onoto. Aquí agregamos aceite anotado. Luego agregamos ajo picado, agregamos cebolla. Ok. Ají dulce, que nunca puede faltar, pimentón. Y luego de esto vamos a incorporar nuestro pescado. Ok. Que es importante el pescado. Sabemos que, conocemos que hay empanadas de cazón, que es el clásico. Ok. Luego de esto, tenemos diferentes pescados que los podemos hacer. Mira, hay cazón. Este que estoy haciendo particularmente hoy se llama Bonita. Bonita. Sí, un pescado de un buen costo, bajo costo, que no tiene espinas, tiene solamente un hueso central. Entonces, son opciones. Ok. Importante, pregúntenle a sus pescaderos. Si ustedes no saben, ustedes llegan y le dicen, mira, yo quiero hacer unas empanadas, ¿qué pescado me recomiendas? Perfecto. Mira, Damien, te parece si ponemos entonces en pantalla los ingredientes de esta receta. Perfecto. Para que todos en casa, bueno, se unan, aprovechando que estamos en esta época de vacaciones. Uy, qué buena imagen. Temporada de vacaciones. A ver, Mario. Tenemos dos tazas de pescado cocido y mechado, un cuarto de taza de aceite o notado. Ok. Una taza de cebolla, una taza de ají dulce, media taza de pimentón, no, una taza y media de pimentón, ¿no leo bien? Sí, tal cual. Y dos cucharadas de ajo. De ajo. Ok. Uy, esta miopía. Y para el pescado mechado vamos a necesitar media taza de cilantro o una taza y media. Ahí es media taza de cilantro. Ok, media taza de cilantro. Dos huevos batidos, que es opcional, que ya van a ver, una taza de caldo de cocción del pescado, pimienta negra, cúrcuma, comino y sal. Ok, entonces ahí tienen los ingredientes en pantalla para que usted aproveche, mire, le haga capture según a junto a nosotros a esta receta. Además, aprovechar a los niños en casa, ¿verdad? Sí, vale, además que es saludable el comer pescado, en este caso son fritas, pero igual las pueden hacer horneadas, aunque una buena empanada siempre para mí es frita. ¿Qué estamos haciendo ahorita? Mira, estamos agregando comino, cúrcuma, un toque de sal. Con todos los beneficios que tiene la cúrcuma. Sí, la cúrcuma es buenísima. Además que sabes que para activar la cúrcuma es importante agregarle pimienta. Aquí vamos a utilizar un poco del caldo de cocción del pescado, simplemente donde sacochamos nuestro pescado, lo colamos porque ahí está toda la sustancia. Simplemente acá, ya tenemos esto, le agregamos cilantro fresco. Ok, cilantro, pero no tanto. No tanto, aunque a mí siempre me parece que el cilantro nunca está de más y nunca es suficiente. Aquí viene el último paso que es importante. Ya este pescado así lo dejamos reducir y está listo. ¿Y durante cuánto tiempo, Damián? Como siempre, no puede faltar esa pregunta. ¿Cuánto tiempo? Unos cinco minutos, cuatro minutos y ya estará listo. Pues si es por... No, 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 es importante. Lo importante es que no se me vaya a quemar la comida, así que yo prefiero preguntar. Aquí viene este paso que es opcional, que es agregar huevo batido. Ok. Ustedes le agregan huevo batido y esto, ¿qué va a hacer? Va a aumentar de volumen. Ok. Va a hacer que rinda mucho más. Ok. Y que es importante que no nos va a cambiar el sabor de pescado. Muchas personas no se lo colocan. Yo jamás me hubiese imaginado que había que ponerle entonces unos huevitos para que nos dé este resultado. Sí, muchas personas no lo dicen, pero se lo colocan. Personas que hacen empanadas se lo colocan porque, como te digo, rinde más y genera mejor este rellenito. Sí, es un rico sabor. Y de esta forma simplemente lo dejamos secar y ya tenemos nuestro resultado final. Resultado final. Acá ya saben cómo es el tiempo en televisión, aprovechando, bueno, la magia, ¿no? Me encanta. Fíjate, hoy por lo que veo, todo el equipo come, chicos, así que... Este será un día para compartir. Hoy me toca lavar los platos. Hoy te toca lavar los platos, Mario Valentino Bruno. Me encanta la gente que lava los platos. Mira, ¿qué otra receta vamos a estar haciendo en este día? Mira, una de las cosas que vamos a aprovechar es que con este pescado, a pesar de que vamos a hacer empanadas, dar ideas de que pueden usarse para otras recetas. Tú puedes hacer lo que llaman el pabellón margariteño. Ok. Que es, en vez de carne mechada, usas pescado. Ok. Y tienes pescado, arroz, tus tajadas y tus caróticas y es delicioso. Oye, y nosotros, justamente lo que comentábamos allá en Margarita, que es verdad, de esa historia, fíjate cuánto tiempo nos puede durar esto en la nevera. Porque Mario decía, bueno, es que yo lo puedo hacer, yo siento que yo tengo la capacidad de hacerlo y guardarlo quizás en unos envasecitos en la nevera. En un topper, mira, esto, sí dura. ¿Sabes qué es importante cuando hacen esa pregunta de cuánto tiempo dura en nevera? Ajá. Una cosa básica es que yo digo que tu nevera enfríe bien. ¿Qué pasa? A mí me pasaba que antes algunas cosas no me duraban tanto y mi nevera estaba fría. Pero cuando yo le hice su mantenimiento y le coloqué mayor enfriamiento, porque le hicieron su servicio técnico, las cosas duraron muchísimo más. ¿Qué otra cosa es importante? Si tú tienes varios envases, colocar el envase que necesitas más frío, por ejemplo, si hay algo que... ¿Congelarlos también? Congelarlos siempre es una buena opción, pero al final va a durar muchísimo aproximadamente, yo diría que en nevera sin congelar te puede durar hasta una semana, tranquilamente. Si lo congelas mucho tiempo, lo colocas en porciones y luego de esto lo tienes allí para cuando tú quieras. No creo que Leo Aldana haya traído aquí unas arepas hechas y yo lo voy haciendo así la huelquita. A mí me da mucha cosita con Mario, porque está como sufriendo, no sé si es envidia, y alguien necesita hacer terapia. Puede ser. Claro, porque como sabe que las arepas no le quedan tan sabrosas como me quedan a mí, él entonces se pone a inventar que yo llegue con unas arepas hechas. In your face. Por favor, chico. Mira, te paso el número de alguien con quien puedas hacer terapia. Chicos, vamos a ponernos serios. Ya, ya, llegó el momento, cumbre de una receta, independientemente la nacionalidad que usted tenga, pero si es venezolano, usted tiene que preparar las mejores empanadas del planeta al estilo Damián Muada, porque es a su manera. Entonces, Damián, la masa tiene que ser perfectamente equilibrada. Sí, el tema de la masa, y sabemos que en todas las regiones del país, y todos los venezolanos sabemos muy bien, y en el mundo lo que son unas ricas empanadas, y que hay recetas variadas, y quizás todas las recetas están bien, porque cada quien tiene una receta familiar. Pero algo importante, son varios truquitos que se los voy a dar en este momento. Ok, a ver. Una de las cosas que es importante es que la receta de la masa sea equilibrada tal cual como lo dice Cesaria, y que quede una masa que sea firme, pero suave, es decir, que no quede muy floja, porque esto hace que la empanada quede muy bien formada y que no se nos vaya a romper. Yo acá tengo harina de maíz precocida, y vamos a ver la lista de ingredientes. Tengo acá la harina de maíz precocida. Ok. Luego de esto vamos a agregar harina de trigo, fíjense. Ya va, señor director, vamos a ponchar. Ahora mismo está la receta en pantalla, hágale un print de pantalla o tómele una foto, pero sí es importante que veamos el paso a paso de nuestro chef acá en mesa para que las personas que nos ven, pues vean el paso a paso adecuadamente. Gracias, señor director. Vengamos acá porque Damián iba justo a mezclar los ingredientes secos. Secos. Aquí tenemos harina de maíz precocida, tenemos harina de trigo. Oh, le ponen un poquito de harina de maíz. Le agregamos un toque de azúcar. Yo no le pongo tipo, no. Y tenemos un toque de sal. Aquí tenemos nuestra masa. Mira, con nuestras manos muy limpias vamos a mezclar todos nuestros ingredientes secos. Esto me parece importante, ver cómo cada quien va teniendo su truquito. Yo, fíjate, yo cuando voy a hacer arepas o voy a hacer empanadas, que la verdad no es muy normal que yo haga empanadas, siempre lo hago con la harina solamente, con la harina de maíz precocida. Pero si hay truquitos como este que yo creo que pueden ser muy amigables y que explican cómo en otras partes las empanadas quedan tan saborosas, fíjate, le colocan también harina de trigo. Harina de trigo, porque la harina de trigo le da elasticidad. La harina de trigo le da elasticidad a la masa y hace que no se nos vaya a romper. Yo te ayudo, chef. Me dice si te agregamos más agüita. Ok, como se dan cuenta, Damián, es del team de colocar primero la harina y luego el agua. Yo lo hago al revés. Yo coloco primero el agua y después echo la harina. Igual yo. Pero tú sabes que ahí hay un tema, obviamente como lo dicen los teams, uno de harina y otro de agua. Pero lo importante es que cuando agregues la harina, como en este caso yo lo estoy haciendo primero, amases a una velocidad constante. Porque si en este momento yo dejo pasar la masa y no amaso, mi harina va a quedar grumosa. Y fíjate que yo también le agregue un toquecito de aceite o notado. Espectacular. Para darle ese toque así amarillito. Le da un toque amarillo. Que es opcional. Igual también hay harina de maíz precocida que ya viene de color. Tal, claro. Que es la amarilla. Mucho más fácil. Le pueden agregar la harina amarilla. Un toquecito, un poquito nada más. Que es importante. Un poquito, Esaria. Ya, fue un poquitito. Un poquito, chica. No, además que la masa se va hidratando. Sí. A mí me gusta realmente poner primero el agua y después ir echando la harina porque voy como midiendo esa consistencia. Pero tú sabes qué, Esaria, yo no sé si les ha pasado que a veces uno tiene un poquito de harina en la casa y resulta que es lo último que te queda. Y uno echa primero el agua y cuando se da cuenta quedó poquita harina y ya no tienes cómo resolver. No, no me pasa. Me parece que una muy buena manera. No me pasa porque yo ya tengo el ojo por ciento. Eso pasa, eso pasa. Un poquito de agua es esa, por favor. Pero a veces yo creería que el colocar primero la harina ayuda siempre a medir y a tener la cuenta más exacta. Yo por eso lo hago primero la harina porque ya sé como la cantidad de masa que necesito. Fíjate. No vale, yo siempre voy a defender primero el tin harina y el tin agua y después... Es que el empaque, el empaque te lo digo bien. Se puede de las dos formas. Se puede de las dos formas. ¿Cómo haces? ¿Tú primero colocas el agua o la harina? El empaque. El empaque. Tú como haces, primero coloca el agua o primero la harina para hacer... Usted agarra... No hacía arepa, nunca ha hecho arepa en su vida. Tú que colocas primero. El agua. Agua orina. Agua primero. Es que mira, tú lees las instrucciones del empaque y te dice primero el agua. Sí lo dice, sí lo dice, sí lo dice. Ajá. Bueno, pero es válido, es válido. Es válido. Porque los que lo hacen al revés igual les queda sabroso. Ay, como usted quiera. Bueno, sus arepitas y sus empanaditas las van a quedar divinas. Al final lo importante es que tu masa, como te digo, quede suave pero firme. Y aquí viene el proceso del armado, que es sencillo. Mira, tenemos dos pedacitos de plástico. Yo coloqué la masa. Fíjate, está suave. Sí. Pero está firme, no está muy aguada. Sí, sí, sí. Está en el punto, está perfecto. Ok. Una vez que tengamos nuestra masa. Me voy a lavar las manos porque agarré el libre. Una vez que tengamos nuestra masa, aquí podemos hacerlo de diferentes maneras. Yo en este caso voy a utilizar una tabla. Ok. Puedo utilizar una tabla. Pueden utilizar un plato. Esa es mi técnica. Pueden utilizar también este tipo de cosas que es buenísimo, como tipo un poco pataconera. Ok. Que se usa así, para hacer trabalengua. Ahí uno va viendo que quede finita. Tú vas agregando, queda a gusto. Yo simplemente voy a agregar acá mi relleno. Maritos limpias, como debe ser. Mira, a mí me encanta que una empanada quede finita, pero tampoco finita, así que se vaya a romper. A mí me parece que tiene que quedar como balanceada. Pero el grosor de la masa de la empanada para mí siempre va a ser importante. No me gustan esas empanadas que tienen la masa gruesa. No. No. No, no, no. Eso a mí no me gusta. Aquí viene un dato importante. Fíjate, yo aquí doblé y aquí le voy a sacar el aire, porque el aire hace que pueda romperse la empanada cuando te quede el aire. Entonces tú haces de adentro hacia afuera y le sacas el aire. Nosotros la podemos dejar así, tal cual como la ven con este, y son las empanadas tipo margaritengas. Sí, enormes además. Además que tienen este borde cuando se queda tostadito y se fríe, queda delicioso. Si no, podemos cortarla con un cortador como este. Aquí no está pasando nada, simplemente hacemos esto. Cualquier plato. Y una vez que tengamos nuestra empanada lista, ya queda nuestra empanada de esta manera. ¡Bellísima! ¡Sabor! Mírame esta belleza, esta obra de arte que compartimos con ustedes ahí en pantalla. Miren, desaparecen y aparecen. ¡Guau! ¡Cuánta magia en este estudio! ¡Cuánta magia! Mira, ¿saben qué? Bien, de estas empanaditas me traslada tanto a los momentos de esas punto tres de la tarde con la familia, cafecito en mano, junto a mamá Mari, papá, Kuti y mis hermanos. ¡Qué rico, vale! Qué ricos son unas buenas empanadas, ¿verdad? Sí, es sinónimo de familia. Además, es algo que quizás muchas personas le tienen miedo, pero hay que atreverse, no son difíciles y es un proceso que se disfruta en la elaboración, compartiendo en familia y mucho más después que una de las... Bueno, yo disfruto más comiéndolas, la verdad. Pero fíjate que hace rato hablábamos acerca de la compañía perfecta. Para una empanada, para mí, sin duda, una malta, pero había personas que decían que con café, ¿sabes? Sí, con café en la casa, con café. A mí me gusta con café con leche. En el momento de probar nuestras empanaditas de pescado, indicaciones y recomendaciones de mi anja para, bueno, preparar estas recetas. Mira, de las recomendaciones, que sea una masa, que sea firme pero suave, eso va a garantizar que no sea tan gruesa para que no se rompan. Háganla de relleno que ustedes prefieran, con lo que tengan, de queso, de sardina de lata. Es una... Es como raro. ¿Empanada de sardina de lata? ¿En serio? Pero es una memoria que yo tengo de niño. Sardina de lata con cebolla picadita, mi empanada deliciosa. Pero con el trucazo que sin duda me llevo de hoy, lo del huevo. Lo que le agregaste es el... Dilo nuevamente, por favor. Ese truquito que yo creo que muchas personas podrían no saberlo. Sí, muchas personas no lo saben y unas personas que lo saben haciendo empanadas no lo divulgan porque es como un secreto para algunos empanaderos. Y es básicamente, tú tienes tu guiso o tu sofrito de pescado, le agregas unos huevos batidos, uno o dos huevos batidos. Eso le da volumen. Muchas personas le tienen miedo porque piensan que le va a servir como a tortilla, como a huevo. No, le va a dar volumen, rinden. Y además te queda como un poco más esponjoso el relleno. Entonces, es un truco que es muy bueno para economía y para sabor. ¿Le agregaste azúcar de casualidad a esta masa? Sí. Porque está como un poco dulzona, ¿verdad? Sí, la empanada tiene un toque de azúcar y un toque de harina de trigo. ¿Y si con qué salchita te gustó más? ¿Con la guasacaquito o con la tarta? No, la verdad no lo he probado. No lo he probado. Si él está allí, probála con esta. ¿Sabes qué así es? Sal se muerde. Sal se muerde. Sal se muerde. A mí me encanta la tártara. Me parece deliciosa. Yo amo la tártara, pero la guasaca, mira. Está riquísima. Sabes que yo me hago como otra empanadita, vale. Esto está divino, divino, divino. Tú acabas de triunfar frente a nuestros ojos también, boada. Bueno. Ustedes atrévanse a hacer empanaditas en casa. En estos días, como les acabamos de decir, les hicimos el pescado. Bueno, aprovechando que son estos días de Semana Santa. Sí, además que es una fórmula como de felicidad. Son esas cosas que te hacen feliz tanto al estómago como al alma. Mira, no hay parada en la playa que uno no haga sin desayunar y comerse unas buenas empanadas. Yo creo que eso es característico de nosotros los venezolanos. ¿Cómo? Sí, sí, está un poquito caliente. Pero normal. ¿Sabes qué empanaditas? Me gustan a mí las que son de plátano con queso. Son riquísimas, riquísimas. Una combinación ganadora. Mi favorita son las de queso. Pero nosotros vamos a las de queso, en serio. Sí, te lo prometo. Gracias.